Temprano abre la escollera a los pescadores Y abuela de escoba y balde charlando está ¿Sabías que en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable investigamos en biología desde hace más de 90 años? ¿Sabés que hay bacterias buenas? ¿Qué podemos hacer para frenar la contaminación ambiental? ¿Qué secreto se esconde el ADN? ¿Sabés cómo las drogas alteran el cerebro? Vení a conocer las respuestas y hacernos tus preguntas Este Día del Patrimonio en el IPSE abierto Nos apasiona la ciencia y queremos compartirla Actividades interactivas, charlas, recorridos por distintos laboratorios Muestras artísticas y juegos No te quedes con las dudas Este Día del Patrimonio vení al IPSE Ciencia, Patrimonio de la Humanidad Bien, así quedó presentado el IPSE Que se preguntarán que yo también Yo también y para eso tenemos quienes nos van a aclarar y sacar todas las dudas Anita Einsberg y Verónica Gonet ¿Correcto? Sí Bien, bienvenida, buenos días Buenos días, muchas gracias por la invitación Un placer, todos los años me pasa lo mismo con esto Pero para la gente que no tiene idea que es primera vez ¿Qué es el IPSE? El IPSE es un instituto de investigación Es el primer instituto de investigación del Uruguay Bueno, somos una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura ¿Y en criollo qué hacen? Investigamos O sea que es un instituto que tiene el Ministerio de Educación y Cultura Que se dedica a investigar Sí, nos dedicamos a hacer tanto ciencia básica como ciencia aplicada Y hacemos muchas más cosas además de investigar Porque también participamos activamente en lo que es divulgación de la ciencia Hacer llegar la ciencia a los niños, a los jóvenes, a la gente en general Y recibimos a escolares y liceales a lo largo de todo el año Y me imagino, capaz que no Pero me imagino que también debe haber un montón de lugares del Estado Entonces que también frente a determinadas situaciones o medidas Deben pedir el consejo o el asesoramiento de ustedes Porque son los que saben No pasa Por supuesto que sí A ver, no pasa señores del Estado No, pero es impresionante Bueno, a todo esto lo concreto es que vienen a visitarnos Porque después me olvido decir las cosas básicas Vienen a visitarnos porque tienen una jornada que es como la 19 19, 19 exactamente En el cual abren las puertas y pasa de todo ahí adentro con gente común y corriente como yo Que va y se acerca Igual los científicos también somos gente común y corriente Y eso es otra de las cosas que queremos No, no, son gente que sabe No, son gente que sabe Que entiende esas cosas de miniaturas que uno no puede Claro, porque estudian de todo Pero en ese día, en esa jornada ¿Qué es lo que pasa? A grandes rasgos Es una jornada en donde se abren las puertas Para que nosotros mostremos lo que hacemos Ajá Al resto de la comunidad Comienza a las 14 horas y finaliza a las 19 horas La verdad que es una jornada muy linda Donde se puede ir con la familia y con amigos Para compartir y disfrutar una tarde linda En realidad yo tendría que decir que lo recomendamos para los liceales Que están eligiendo qué es lo que van a hacer y todo eso Pero en realidad yo sé como un guacho chico Por eso te digo Es para todos El año pasado de hecho tuve una asistencia como de mil y tanto Estamos viendo imágenes Porque hay que anotarse para alguna cosa No, no Ese día es entrada por supuesto gratuita Es ir y va a haber un montón de stands interactivos Va a haber juegos, talleres, visitas a los laboratorios y charlas Bien Fue lo primero que me anoté ¿Qué son esos stands interactivos? Son stands que están en la planta baja del instituto Donde la gente Puedo experimentar Puedo Pueden experimentar Pueden acceder O sea Donde les mostramos básicamente lo que hacemos De una forma que la puedan Entender la gente Te agarré Te agarré No No, no Que no tenemos Claro Es interactivo De una forma interactiva Que no tenemos ni conocimientos básicos Claro Después vi cierre artístico Es que hay un cierre musical 19 horas También se puede ir Por supuesto Es ahí mismo también Ahí mismo en Avenida Italia y Francisco Simón Que es cerca de Avenida Italia y Entre Magariño Cervantes y Francisco Simón Bien Y el edificio ya arquitectónicamente es una joya Es lindo para recorrer los jardines Ojalá el tiempo acompañe Una arcada Tiene como una galería con arcadas divinas Y no se suspende por suya También es bueno decir No, porque está adentro Está bárbaro Exactamente No hay que anotarse entonces Las recorridas además también van a pasar por todos los laboratorios Porque ustedes realmente investigan durante todo el año Sí Particularmente en el nuestro Las dos trabajamos con arañas Y es un laboratorio que es bastante visitado Y sí, me imagino a los niños Yo vi No sé si salían acá Pero hay un maquere Sí, salían Con la mano la niña Ah, precioso Precioso para verlo lejos Pero también en el laboratorio Hay otros grupos que trabajan con peces Que trabajan con carnívoros nativos Y van a estar brindando sus charlas Y contando qué hacemos Y por qué es importante En los talleres creo que son las charlas Yo vi temáticas Infertilidad en una mencionaban En otra Cannabis medicinal Cianobacterias Células madres De Darwin en Uruguay ¿De todo? De todo Son todas cosas Investigaciones que se están llevando a cabo En este momento En Uruguay En el cual participan Investigadores que son Presupuestados por el IRSE Y muchos investigadores jóvenes Que están haciendo posgrados También ahí En este lugar Uno después En realidad Disfruta de Las consecuencias De este tipo De investigaciones Sin saber Me voy a dar una vacuna Bueno sí Esa vacuna Viene de toda la investigación De todo un montón de gente Que probó con arañas Con peces Hasta lograr eso Que vos te lo das Como si fuera una cosa cotidiana Pero atrás Hay un laburo De todo este tipo De especialistas Que es impresionante Y es importante Mostrarlo Porque también La ciencia Es parte De lo que nos Identifica Como país Y como gente Y es parte De nuestro patrimonio Por eso es importante Estar Abrir Ese día Es más Hay muchos Que están trabajando Por el mundo Con gran renombre Que son uruguayos Pero por supuesto En todos lados Cada vez que hay una investigación Te pones a buscar Y hay un uruguayo Hay un gran potencial De gente Es muy reconocido Por eso es importante Como ahora Estamos atentos A que se hable De ciencia En la política En todos lados Porque Es fundamental Es fundamental El apoyo Y si yo te digo Epigenética Por ejemplo A mí Tiene algo que ver Con las abejas No ¿Viste? Pero puede llegar A tener que ver ¿Pero qué es la epigenética? Ah, eso lo vas a tener Que saber Cuando lo hiciste Es el sábado Bueno, pero si hice La pausa Entonces Que la gente Se quedó La triga primero Y después Neuroanatomía También Tengo que tener Ay, qué maldad Esos son todos grupos De distintos grupos En el Clemente estable Hay como distintas áreas Distintas divisiones Que trabajan como En distintas cosas En distintas líneas Una de las divisiones Es neurociencias Todo lo relacionado Con el sistema nervioso Microbiología ¿Sí? Genética Y biología molecular Y en la que estamos nosotros Que es ecología Y biología evolutiva Y están trabajando Sí El ADN Viste que en el ADN Cuando lo sepamos manejar Está todo ahí Por supuesto Pero se investiga Porque el ADN Es gigantesco Aunque uno no lo crea Sí Y se habla mucho De ADN Y a veces Niños y gente No tan pequeña No sabe exactamente Lo que es También va a haber talleres Sobre eso Y de hecho El IV se ha generado Unos videos Que se llaman Mundo inquieto En los cuales Se hacen experimentos Que se pueden replicar En las escuelas Y para que los niños Entiendan bien Qué bueno para las maestras Por supuesto Que accedan a eso Después En las visitas En las visitas También tienen sus nombres Y su especificidad Según el horario Y todo En una contaminación Microbiología Bioquímica ADN Por eso también Sí Son visitas diversas Donde se va a mostrar Todo lo que hacemos Y también Hay varios Va a haber varias instancias De proyectos Que han sido Encuentros de arte Y ciencia Sí Como Aracne Qué lindo ¿Cómo qué? Aracne Que es una de las actividades Especiales Dentro del marco De la jornada Donde participaron Artistas, científicos Diseñadores Es como Es un cómic De arañas Pero también Construimos un vestido Con seda de araña Sí Sí Y es re lindo ¿Un vestido Con seda de araña? Un vestido Con seda de araña ¿Acá? Acá en Uruguay Ahí Junto con un grupo De artistas Diseñadores Para todos los que les gusta El hombre araña Y todo eso Vayan a ver La resistencia Que tiene Exactamente Porque la seda Esa Sí Hay arañas Que tienen una tela Extremadamente resistente Que se ha utilizado Hasta para hacer Paracaídas Chalecos antibalas Antibalas Y es la seda de la araña Sí Es la seda de la araña Que uno hace así Y de Sí Es muy Muy resistente Hay mucho para La ciencia que hay en esa pavada Que vos ves colgada así De una hoja a otra Qué brutal Escucha Para A su vez otra cosa Que te quiero contar Es Le contamos Por favor Algo me tiene que contar Del clip Que va a ver Los investigadores De microbiología Estuvieron trabajando Tomaron unas gotas De agua Del estanque Que hay en el frente De Clemente De la institución Y los buenos muchachos Musicalizaron eso Entonces es mostrar La vida que hay En una gota Mentira Sí Y también es lindo Porque está Dentro de esos dos proyectos Que te nombramos Tanto el arno Como el de las gotas De agua Estamos mezclando También ciencia Con arte Con diseño Con muchas cosas Fuera de lo que es Ahora quiero ir a ver Ese clip Y quiero ir a ver el vestido Yo te recomiendo que vayas Qué maravilla Es una jornada hermosa Escucha Para Porque yo dije Lo del cierre Que era a las diecinueve Por lo tanto Ahí cierra Termina la jornada Arráncalas Catorce A las catorce horas En esos horarios El sábado El sábado Es que están Los talleres Las visitas guías Todo ahí Te informás Ahí ni bien llegás Elegís para dónde ir Ni bien llegás Te van a recibir Y ahí mismo Vas a poder acceder A toda la información Sobre las visitas Los diferentes recorridos Y todo Cómo guiarte Escucha Escucha Hablo muy bien Dentro del instituto Dentro del instituto mismo También te van a ir Así que no te vas a perder Después de que pase el día del patrimonio No pueden volver Mostrarnos el videoclip Y mostrarnos el vestido Y explicarnos todo Ahora no Porque nos vamos a quemar Todo lo que la gente puede ver Mañana Por supuesto que no Pero los traemos A los artistas participantes ¿En serio? Oscar Curi fue nuestro responsable de proyecto Y participó Alfredo Soder Y un montón de gente muy copada Es un proyecto muy lindo Qué lindo Además se les ve orgullosa De todo lo que están haciendo Que es precioso también Va a haber un montón de talleres Para niños también También Niños que cuentan ciencia Del cómic bacteria Talleres de microscopía No Es de todo De todo Es algo impresionante Se ponen a leer Pueden entrar Ya los padres De antemano Para ir eligiendo Horarios Y todo eso Padres, abuelas, abuelos Todos los que quieran Ah, ya estoy viendo Yo quiero ir Esto es entonces El sábado Este sábado ¿Mañana? Mañana Sí, mañana Mañana es sábado Mañana Esto es mañana Mañana Hoy es viernes Si tu cuerpo lo sabe Lo dije Sí Mañana es sábado Ay, no hablamos del macaquí Del búho También Porque todos los años Se hace un concurso Entre todos los que participan De el logo Viene a ser De la jornada abierta Siempre Contiene un búho Porque el búho Es el símbolo Del De el clima Del instituto Que andaba por ahí Este Entonces está buenísimo Bueno, nada La dirección Avenida Italia 3318 Entre Francisco Simón Y Magariño Zerva Si quieren pueden ir Antes de las 2 de la tarde Para hacer cola Y ser los primeros Yo lo haría Y fácil Tengo gurises, chicos No, divino A veces muy recomendable Sobre todo Ya te digo Para esa Ahí está el buito Para la edad Licial Donde uno no tiene idea Ni se imagina De qué puede hacer En este país Ni nada Porque uno A veces no tiene La más párida idea De que pueden pasar Y que pasan Estas cosas en Uruguay Fito, pero es para toda la familia ¿Verdad? Sí, ya sé Porque les puede abrir la cabeza Para que elijan Y a nosotros también Porque a nosotros nos hace bien hablar Han surgido cosas muy interesantes De gente que nos ha visitado en esos días Sin palabras Felicitaciones primero Gracias por la visita Gracias a ti Gracias por la invitación Por supuesto Cuando quieras Después Para que me muestren todo Muchas gracias Gracias Repetí la dirección Avenida Italia 33-18 Perfecto Mañana es una cita Ineludible Los colminos De Gerard Pugli A concurrir a Lins Nos vemos en instantes Nada más Que hay más diario para vos Y nunca llegué a la cita